¡Dibújame! Muy buenos días, familia venezolana. Como es usual, voy a retirarme el tapabocas. Y es que hoy es jueves 22 de octubre del año 2020 y yo sé que ustedes están emocionados porque ya inicia este, tu programa, Cada Familia Una Escuela, un espacio de formación, de orientación y encuentro que hoy nos garantiza la atención, como todas las mañanas, a nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria. Por eso nos van a estar acompañando varias profesoras que tienen diversos recursos para que hagamos de este jueves un jueves socioproductivo. Por eso también es importante destacar el grandioso esfuerzo del equipo técnico y de producción de Vive TV, que desde acá, desde el Estudio 1 de este nuevo canal educativo, ha tomado todas las medidas de prevención ante el COVID-19 para que ustedes puedan estar seguros y seguras en casa, disfrutando de esta nueva modalidad de educación a distancia. Para hacerlo, solamente les pedimos que, por favor, mantengan todas las medidas de prevención ante el COVID. Evidentemente tenemos que mantener el distanciamiento saludable, lavarse las manos una y otra vez y usar el tapabocas de manera adecuada. Quédense en sus casas, por favor, para que ustedes puedan disfrutar con nosotros de este programa, no solamente a través de la pantalla de Vive TV, sino también a través de nuestras redes sociales. El Ministerio del Poder Popular para la Educación te ofrece el siguiente enlace me.gov.be También nos puedes conseguir con el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be Ya escucho que están sonando esos teclados allá en casa, pero ahora es momento de que escuchemos los teclados de los teléfonos móviles para que ustedes puedan ingresar también en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, arroba MPP Educación. Y en el caso de este, tu programa, puedes conseguirlo en Twitter, arroba Familia Escuela 1. Y en Instagram y Facebook, arroba Cada Familia Una Escuela. Hay muchas más redes sociales de las cuales comentarte, pero como todavía tiene mucho el contenido que esperar y que acompañarnos, nosotros te vamos a invitar a que descubramos de una vez cuál es la efeméride del día. Cada 22 de octubre se celebra el Día Mundial de la Tartamudez, un problema que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo. Una fecha para sensibilizar y llamar la atención, sobre todo a los padres, madres, profesores y pediatras, sobre la prevención y el diagnóstico precoz de este problema del habla. Juntos podemos construir un gran calendario de efemérides y por eso yo les quiero compartir este dato a continuación. ¿Sabían ustedes que un 22 de octubre del año 1906 nace en La Habana, Cuba, Aurelio Valdor de la Vega? Matemático, profesor, escritor y por supuesto, un referente fundamental de lo que son los textos latinoamericanos educativos. Al ser el escritor de ese libro tan reconocido, Álgebra de Valdor, que por supuesto puede ser todavía referencia para los niños y niñas desde ya. Entonces vamos a buscar la manera de involucrar todos esos textos y conocimientos con nuestros niños y niñas de educación inicial. ¿Por qué no? Podemos hacerlo también con nuestra profesora Carmen Suárez, quien ya se encuentra en ese set colorido característico para atender a la etapa maternal y preescolar. Así que vamos de inmediato a conocer cómo podemos organizar esa rutina familiar para los estudios de una manera divertida. Así que muy buenos días, profesora. Bienvenida a este, su programa. Mamá y papá, corral de estrellas, poemas de nubes, mariposas de alas, al tilín-tolón, al tolón-tilín. Besos de abrazos al cielo de mi vida, ojos genial, gozo de mi amor, al tilín-tolón, al tolón-tilín. Nana y rondaleras, cajita de caracoles, semillas de la grama, rocío de pesebres, dulces de gelatina, tapitas de colibríes, tocando tambor, caminos de hormigas, perolitos de mi vida, al tilín-tolón, al tolón-tilín. Piojito que te pica, piojito que te como, zancudo que te quito, zancudos que te cuido, con rondas humanas, a los niños del mundo. ¡Al tolón-tilín! ¡Al tilín-tilín! Gracias, José Leonardo. Hoy, jueves de socio productivo, vamos a producir, jueves de producir, vamos a ver qué vamos a producir en casa, el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar una rutina diaria. ¿Para qué? Para ordenar, idear, qué vamos a hacer en cada uno de esos momentos. La podemos hacer con cualquier material que tengamos en casa, puede ser cartón, colores, hojas, hojas reciclables, también pueden ser objetos que utilicemos de nuestro entorno, como hojas del árbol, para que los niños vayan adaptándose a la rutina que tenemos en nuestras casas. Para realizar nuestra rutina, pues vamos a tener una base de fondo. En la etapa maternal, vamos a colocar solo la palabra de cada uno de los momentos y podemos apoyarlo con el número de la hora. Aquí tenemos la hora de levantarse, que va a ser de 7 a 7 y media, 8. Hemos dicho que esto debemos ajustarlo a como los estemos realizando en casa, solo que vamos a tener un orden de esa rutina. Vamos a levantar al niño, pues salió el sol, hay que levantar al niño para hacerle el aseo personal, cepillarlo, acomodar la cama en compañía de este, además de propiciarle al niño algunos hábitos de higiene, como el control de fínteres, entre otros. Luego, a las 8, 8 y media, vamos a ofrecer los alimentos. Recuerden que esto al momento de ofrecer los alimentos, debemos prepararlos e interactuar con ellos, de qué color es la fruta, a qué sabe la fruta, para que ellos puedan ir construyendo su conocimiento. Luego, la actividad, en la actividad debemos hacer cualquier actividad pedagógica. Es importante recargar que la actividad pedagógica solo es un momento dedicado al niño. Debemos prestarle la mayor de la atención en la actividad pedagógica. Luego, el orden, podemos hacer el orden y la limpieza de los recursos que utilizamos o el orden de nuestra casa. Luego, también vamos a tener la hora de la otra comida, que es nuestro almuerzo. Recuerden que debemos de, los niños deben participar en esta preparación, en tareas sencillas como batir, cortar, con ayuda del adulto significativo. Luego, es muy importante este espacio del descanso. Debemos de ofrecerle al niño un descanso donde él pueda disfrutar de él, porque hay muchas mamás que obligan a los niños a dormir y no es el deber ser. Si el niño no quiere dormir, podemos colocarle un juego de mesa donde él esté descansando, o colocarle una música de fondo de relajación, acostadito en la cama con su mamá, lo vamos acariciando para que él pueda conciliar el sueño y si éste no lo desea, podamos descansar de la rutina diaria. Luego, vamos con los juegos. Podemos ofrecer cualquier juguete, como carros, como los carritos que tenemos en nuestras casas, hacer unas pistas en el piso y poder interactuar junto con los niños, con algún primo que podamos tener en ese momento, pues es el momento del juego, un juego tranquilo, un juego que él pueda disfrutar al máximo. Y a la hora de la merienda, poderle ofrecer alguna fruta, debemos estar pendientes con los alimentos que podamos comer en la merienda. Sabemos que a los niños les gustan mucho las chucherías y debemos estar pendientes del dulce de esas chucherías. La merienda, pues ofrecemos cualquier merienda, cualquier comida alternativa que podemos hacer en casa con pocos ingredientes y una buena galleta, un arroz con leche, donde podamos disfrutar, tanto el niño como el adulto, de ese espacio. Ahora, para la etapa de preescolar, a igual, tenemos la rutina diaria, que tiene de diferencia la etapa preescolar, que son niños un poco más grandes y pues incluso ya deben ir copiando algunas letras. Entonces, le ponemos, le colocamos la palabra completa o la oración completa, hora de levantarse. Aquí vamos a levantar a los niños de siete a siete y media, como ya los dijimos, debemos adaptar esta rutina diaria, depende de cómo estemos en casa. Para la higiene personal del niño, donde podemos ofrecerle el baño, ofrecerle que se cepille los dientes, y luego pasamos al desayuno, donde vamos a ofrecer los alimentos, un desayuno nutritivo, en compañía de él, que podamos contar cuántos platos vamos a colocar en la mesa, para el conteo, para saber qué frutas vamos a comer, de qué sabor es el jugo, interactuar con esas preguntas que pueden ser clave para el conocimiento del niño. La actividad pedagógica, pues realizarla en un espacio ameno, tener una mesa, tener donde el niño esté cómodo para realizar la actividad pedagógica, ir reforzando esos, cómo se toma el lápiz. Recuerden que estas orientaciones se están dando a las mamás para el trabajo con los niños, de cómo tomar el lápiz, de imposición correcta de sentarse, para que esta actividad pedagógica sea más productiva. El orden y la limpieza, vamos a recordarle también, los programas pasados, hemos dicho que el niño nos debe acompañar en un orden y la limpieza, tanto de nuestro hogar, como el del espacio que tenemos, como de nuestras adyacencias, para que este ya vaya mentalizado o acostumbrándose a un orden y limpieza. Luego ofrecemos la hora de la comida, la hora de la alimentación, esto sería parte del almuerzo, vamos con junto a los niños a hacer esa preparación para luego ingerir. Tenemos que hablarles sobre las vitaminas que deben de tener, los que tienen los alimentos para nuestra salud, cómo ayudan esas vitaminas en nuestro cuerpo para prevenir enfermedades. Igual en este momento de descanso para la etapa maternal podemos dar un descanso de una hora, para la etapa preescolar vamos a dar un descanso de 45 minutos o media hora. No obliguemos a los niños a dormir, vamos a ponernos con ellos en una actividad tranquila donde sea de disfrute tanto el representante como el niño, pero no los obliguemos a dormir. El juego, igual aquí el juego, estos son los niños más grandecitos, podemos incluso colocarles actividades como recortar letras para ese espacio de ese juego o podemos ofrecerle un balón de fútbol, una pelota y en compañía a las afueras de nuestras casas podemos hacerlo tomando todas esas medidas de bioseguridad. Para ofrecer la merienda, al igual como lo dijimos en la etapa maternal, tenemos que tomar en cuenta las meriendas que les vamos a dar en los niños. Les vamos a dar a los niños. Pueden ser más que todo las frutas, frutas que ellos puedan disfrutar su color, su sabor y todo lo que pueda tener esa fruta allí. Recuerden que todas las actividades que estamos realizando las debemos guardar. Esta la vamos a colocar en un lugar visible para que los niños puedan identificar cada momento de la rutina que tengamos en casa y poder darse cuenta que viene antes, que viene después, dándole orientaciones como ya desayunamos, ahora vamos a hacer la actividad pedagógica y luego vamos a ordenar. ¿Para qué? Para que el niño vaya tomando esas relaciones temporales a ok, voy a desayunar, luego hago mi actividad pedagógica y luego tengo que ordenar. Para irle indicando a él los espacios que vienen a seguir en nuestra rutina diaria. Es importante que al momento de hacer la rutina diaria tomemos en cuenta lo que son las normas, normas del buen oyente, normas del buen hablante y las normas de cortesía, como lo es por favor, gracias. También podemos ayudar al niño a que vaya tomando el respeto hacia los adultos, debemos respetar a los mayores, debemos respetar a nuestros hermanos, podemos también destacar la importancia que es el compartir en familia. Recuerden que estamos haciendo actividades y debemos de tener mucha paciencia, amor, para fortalecer todos estos momentos. Además de cumplir con el protocolo de bioseguridad, utilizando su tapa boca, guardando el distanciamiento social, lavándose frecuentemente las manos con agua y jabón. No lo olviden, niños, debemos lavarnos las manos con agua y jabón. Espero que hayan disfrutado este jueves de producción, jueves socioproductivo, donde vamos a, realizamos muchas actividades amenas en compañías del adulto y del niño. Un saludo a todos estos niños, esperemos que estén muy bien en casa, resguardados y recuerden organizar todas sus actividades para que sean enviadas a sus docentes. Nos vemos, que estén bien en otra oportunidad. Maestra, ¿se va a un tanto el tiempo de cuarentena ahora? ¿Cómo evitar el coronavirus? Lavándose las manos con agua y jabón y crear espuma. Primero hazla rodar mientras aprendes a jugar. Metras pequeñas y redondas que por el piso yo hago deslizar utilizando mi dedo pulgar para ser el primero en ganar. Primero se hace un agujero en la tierra. Los jugadores nos alejamos cuatro pies de distancia del hueco y lanzamos la metra hacia el hueco. El que se acerque más comenzará el juego. Luego todos deben lanzar las metras hasta caer dentro del hueco. Quien no lo logre pierde su metra. Es un juego divertido que nos reúne en el recreo. Vamos, niños, niñas, vamos, 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 juguemos ya. Muchísimas gracias profesora Carmen Suárez, nuestra querida maestra del nivel de educación inicial y que atendió a nuestros niños de la etapa maternal y preescolar. Ya hemos descubierto cómo esa rutina no tiene que significar aburrimiento, sino que significa más bien organizar nuestras divertidas actividades cada día. Por eso, para hablar de cosas divertidas, les traje el siguiente video. Vamos a disfrutarlo. Leer es una aventura. Una vez que hemos compartido ese video con ustedes, quiero invitarlos también a que se integren en las redes sociales de este, tu canal educativo. ¿Cómo puedes hacerlo? En Instagram nos consigues a través de arroba vive tv oficial. En Twitter arroba vive tv oficial uno y nos consigues en Facebook como vive tv oficial. Le das me gusta a esa página que te está esperando, así como nos están esperando la profesora Jenny Martínez y Heiler Lara. Así que acompáñenme al set principal de cada familia una escuela para recibirlas. Muy buenos días, profesora. Bienvenidas a su programa. Gracias, José Leonardo. Buenos días, José Leonardo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy nos encontramos a todo color. Excelente. Esa es la energía que tienen siempre nuestras maestras Jenny y Heiler. Por eso, el día de hoy vamos a estar experimentando acerca de la agroecología en este jueves socioproductivo. Veo que hay por allí algunos abonos, algunas tierras. Cuéntenme qué vamos a hacer. Así es, José Leonardo. El día de hoy vamos a hacer la preparación previa para esa tierra en la cual vamos a sembrar. Excelente. Bueno, yo sé que a los niños y niñas en casa les fascina poder sembrar con sus padres, madres y representantes y el día de hoy además lo van a hacer con nuestras profesoras Jenny Martínez y Heiler Lara. Así que me retiro para que queden en familia sembrando la patria que hoy merecemos y estamos construyendo en educación primaria. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la pedagogía productiva pero para afianzar ese tema de pedagogía productiva vamos a aprender de qué trata el suelo y cuál es la preparación previa que necesita ese suelo o esa tierra para el proceso de siembra. Ahora, conozcamos qué es el suelo. Es la superficie donde todas y todos los seres vivos podemos permanecer pero también las personas pueden edificar sus estructuras. En el tema de hoy vamos a conocer sobre ese suelo que necesitamos previamente para la siembra y como ya Heiler lo dijo el suelo es donde la superficie pues donde todos estamos en este momento. Todos los seres vivos necesitan de ese suelo pero uno de los principales seres vivos que también necesita de ese suelo para vivir son las plantas. Por supuesto, Jenny, recordando esa producción recuerda que hace semanas tuvimos la oportunidad de conversar con todas las familias venezolanas sobre la agroecología. Es ese momento de producir pero también mantener nuestro equilibrio ecológico. Es por ello que vamos a trabajar hoy el tema también del sustrato. El sustrato es esos nutrientes que le aporta el suelo a las plantas para que a su vez estas plantas puedan absorber mejor su proceso de nutrición. Recordemos que las plantas son autóctrofas como lo veíamos en la clase del martes. Se dice autóctrofas porque producen sus propios alimentos. Entonces, los invitamos a observar el siguiente video de la preparación de un compost. Este video fue elaborado por la niña Valeria Zambrano de Distrito Capital. Y hoy les voy a enseñar a preparar un compost. Primero necesitamos un envase. El envase, el tamaño del envase va a depender de la cantidad que quieran hacer. Primero le echamos un poquito de tierra. Después le echamos las conchas de verduras y frutas y cáscaras de huevo. Y hay que echarle algunas lombrices. Y de último le echamos tierra por encima para cubrirlo. Hay que aplanarlo y hay que dejarlo unos tres días tapado con una bolsa negra en la oscuridad y a los tres días hay que mezclarlo y dejarlo otros tres días. Esto se tiene que hacer durante como un mes. Gracias por su atención. Ella nos mostró cómo preparar una especie de sustrato que en ese caso fue el compost. Nosotros acá también vamos a preparar una especie de sustrato que está principalmente compuesto por conchas de algunas frutas. También observamos aquí cal. Esto es ceniza pero las personas que no tengan ceniza pueden utilizar cal. Muy bien. Recolectemos esas cáscaras de huevo y esa borra o el cipo del café también la vamos a ir agregando en una bolsita para preparar esa especie de sustrato. Primero que nada Heiler te invito a que nos coloquemos los guantes. Igual familias niños y niñas que no tengan guante pueden utilizar unas bolsas o palas edafológicas esas palitas con las que vamos a la playa que utilizamos para jugar en la arena también son adecuadas para la preparación de una tierra o del suelo previamente. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros lo vamos a presentar en este envase pero en casa si tienen un matero una maceta también exactamente o tienen un espacio hay muchos hogares que tienen el privilegio de tener un espacio geográfico muy valioso para este tipo de actividades. Exactamente también pueden hacer la preparación previa de ese suelo para el proceso de siembra entonces vamos a agregar primero que nada un poco de tierra de jardín podemos observar acá que tenemos un poco de tierra vamos a agregarla aquí directamente en nuestro envase que tenemos destinado para la siembra este tipo de actividades a los niños y a las niñas les encanta ahora vamos a agregar un poco de las conchas de las frutas o verduras que tenemos en casa hay personas que también utilizan carbón Jenny porque utilizan carbón para que veo que le aplican por ejemplo a mi mamá que le gustan mucho las plantas yo veo que ella cuando le está haciendo semanal que las acomode y les cambie la tierra también le aplica carbón el carbón se dice que aporta potasio a la tierra y las cáscaras de huevos también aportan pero calcio a nuestra tierra entonces por capas vamos a ir armando agregamos tierra de jardín agregamos los desperdicios volvemos a agregar un poco más de tierra de jardín para cubrir esos desperdicios ok y volvemos otra vez con otra capa de desechos o desperdicios y que también las niñas y los niños en compañía de sus representantes pueden hacer este tipo de actividades y hasta pueden comparar textura y así pueden hacer diferencia de los tipos de suelo recordando que el suelo el suelo arenoso que es el que conocemos cuando vamos a la playa que es arena de igual manera hay ríos que tienen ese tipo de suelo el suelo que está cerca de las quebradas es diferente precisamente Heiler entonces particularmente este tipo de sustrato se debe de dejar entre 21 días a 30 días aproximadamente ¿para qué? para que ese proceso de descomposición recordemos también la clase del martes pasado cuando los microorganismos intervienen los hongos algunas bacterias intervienen en ese proceso de descomposición para aportar los nutrientes a la tierra y estos nutrientes a su vez los absorben las plantas es decir Jenny que después de los 21 días es que podemos realizar la siembra exactamente entonces vamos a agregarles a este un poco de cenizas como tú bien lo decías para que le aporte el potasio o el que no tenga ceniza puede ser cal es para neutralizar los olores de lo que está descompuesto exactamente también realiza ese proceso de neutralización de los malos olores del proceso de descomposición propiamente recordemos que el suelo está compuesto por diferentes materiales una fracción del suelo es la materia materia mineral como lo son las rocas el limo la arena como tú lo decías hace un momento aparte de ello también tiene materia orgánica que son esas plantas o organismos vivos que habitan en él y que también intervienen en ese proceso de nutrición para las plantas acá por ejemplo trajimos un muestrario de cómo se ve el suelo si se puede diferenciar que también son diferentes tipos de textura exactamente porque viene por capas entonces mamá papá familias venezolanas vamos a motivar a nuestras niñas y a nuestros niños a recolectar esas cáscaras de huevo trozos de conchas de de papa que otro también podemos utilizar mi mamá también utiliza mucho las fibras de coco si esas también aportan unos buenos nutrientes para las plantas pero Heller esto va a depender también del tipo de planta que se vaya a sembrar por ejemplo en las grandes extensiones de tierra también utilizan un tipo de sustrato conocido como el bocache como vamos a observar en las siguientes imágenes en la siguiente imagen el bocache está compuesto por dos sacos de mantillo de bosque dos sacos de hojas de leguminosas dos sacos de tierra negra un saco de ceniza con carbón dos sacos de residuos orgánicos de la cocina dos sacos de estiércol de pollo ganado chivo u ovejos burros o caballos de algún animal cien gramos de levadura granulada un galón de melaza guarapo de caña o dos papelones tres metros de plástico negro eso sería como la bolsa plástica suelo de bosque treinta kilos gallinaza que es el estiércol de la gallina veinte kilogramos carbón dos kilogramos cascarilla de arroz veinte kilogramos chicha de maíz un litro melaza un litro todos estos ingredientes se van a colocar de forma tipo pastel es decir por capas exactamente la mezcla de los ingredientes se hace en seco y de forma desordenada cada una de esas capas deben de tener la misma cantidad o sea de partes iguales al momento de ir colocándose hay que tratar de que estén en un suelo donde no se escape toda la humedad que este pueda procesar o pueda realizar este específicamente como te digo Heiler para unas grandes extensiones de tierra donde se vayan a cosechar algún tipo de planta en particular y esto va a permitir que esas plantas puedan realizar sus frutos con mayor productividad todos esos ingredientes que acabas de nombrar son totalmente naturales es decir no necesitan utilizar ningún químico para así mantener nuestra tierra fértil y sana que es lo más importante por supuesto ningún tipo de fertilizante que pueda deteriorar ese espacio esa tierra en casa si no tenemos una gran extensión de tierra lo podemos hacer en una maceta como le mostramos acá al ejemplo y también estamos aportando a esa agroecología que también vimos en clases anteriores también hay un tipo de sustrato conocido como el humus de lombriz por eso los invitamos allá en casa papá, mamá, tío, tía abuela, primo vamos a investigar de qué trata ese tipo de sustrato como el humus de lombriz y cuáles son los tipos de cosechas que podemos utilizar ese tipo de sustrato para su producción de verdad que este tipo de actividades a las niñas y a los niños los motiva mucho pero como ya hace rato nos observaron que utilizamos guantes ya dije que pueden utilizar también bolsas y que estas actividades tienen que estar mamá, papá o su representante ahora vamos a escuchar con atención las actividades para niños y niñas de primero segundo y tercer grado con la ayuda de tus familiares prepara un sustrato indicando los materiales que vas a utilizar según tu creatividad elabora una producción donde se observen las capas del suelo y su composición actividades para cuarto quinto y sexto grado seleccionar el espacio e iniciar la elaboración del compost elabora un sustrato que aplicarás en un espacio de siembra alternativo que ubicarás de acuerdo a tu ingenio investigar cuáles son los nutrientes necesarios para un suelo productivo e indicar cómo se puede obtener recordando que todas las actividades y en todo momento mucha comprensión y apoyar a las niñas y a los niños en sus actividades muy bien Hayler recordemos también que esas planticas requieren diariamente o cada cierto tiempo pero con frecuencia el regado es decir colocarles agua agua para su vida y agua para nuestra vida también no y también removerles la tierra porque yo observo mucho que mi mamá ama las plantas y ellas las que tenemos en casa semanal veo que les remueve mucho la tierra Exactamente eso también lo podemos incluir dentro de las rutinas diarias de nuestros niños y niñas y asignarles un día para cada quien del cual deba de remover la tierra deba de estar pendiente del sustrato que tiene que removerlo que es lo que hay que agregarle y por supuesto regar las plantas entonces ya con esto nos despedimos ante ustedes no sin antes recordarles el uso frecuente el uso del tapabocas antes de salir de casa el lavado frecuente de las manos y el respeto y la solidaridad hacia esas personas que actualmente están padeciendo por esa terrible enfermedad conocida como el COVID-19 regalémosle una planta ¿por qué no? Vamos a continuar siendo empáticos solidarios como venezolanas y venezolanos Con esto nos despedimos Hola amiguitas y amiguitas espero que se encuentren bien y con mucha salud para mí es un placer volver a estar en contacto con todos ustedes les habla Verónica Ramos en representación del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de Educativa de San Antonio Enrique Sabreu ubicada en Canchunchú Viejo Calupa con Estado Azul junto con su emisora ¡Sol de Canchunchú! Hoy estamos haciendo énfasis en el vigésimo primer aniversario de la creación de las escuelas bolivarianas El proyecto de escuelas bolivarianas constituye en una política del Estado venezolano dirigida a afrontar las limitaciones del sistema escolar en los niveles de preescolar y base Las escuelas bolivarianas también rescatan en el principio Robinsoniano para la invención para saber hacer con nuestras manos ¡Alma y Espíritu! El comandante Chávez fue el precursor de este hermoso proyecto comenzó un mes de septiembre de 1999 con 540 escuelas Lo más que me impresiona de esto es que ya se ha extendido a más de 4.700 instituciones educativas Estas escuelas buscan mejorar el rendimiento escolar y favorecer la inclusión social con programas específicos como el de la administración Mis queridos Radio Escucha celebramos 21 años de uno de los grandes legados de Hugo Chávez una educación pública para libertad y se hace oportuna la ocasión para compartir con todos ustedes una poesía dedicada a las escuelas bolivarianas que ésta dice así un día se quedó con optimismo y amor las escuelas que tangan gratamente se ganó nuestro corazón y se lo soñó de un gigante que realizó su deseo de ir construyendo con anhelo cada aura en el sueño para guiar a todos los niños y niñas con amor se venían y me despido de ustedes hasta la próxima soy Béronica Ramos en representación del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad Educativa Santoro Rodríguez y recuerda quédate en casa somos Sol de Ganyin Chú una radio para todos bueno ya los niños y niñas desde primero hasta sexto grado de educación primaria gracias a la profesora Jenny Martínez y Heidler Lara pueden ir haciendo su propio sustrato para esa siembra alternativa que se puede dar desde nuestros hogares y además este día jueves socioproductivo es ideal para eso por eso quiero invitarles a que revisemos las redes sociales para ver si ya algunos de ustedes nos han enviado fotografías y videos acerca de las asignaciones del día de hoy así que vamos de inmediato a revisar que dicen las redes desde el estado Táchira nos envían un video de como trabajamos los conucos familiares gracias a la zona educativa de Táchira vamos a verlo ahora vamos a sembrar cebollín con la ayuda de mi papá después sembramos maíz y carahota la escuela básica Monseñor Lucas Guillermo nos envía un video desde Trujillo para demostrar como los jueves desde casa realizan sus actividades escolares en un conuco familiar así que vamos a explorar que nos trae este video esta fue una experiencia muy bonita porque siempre tenemos que estar pendientes de las matas de quitarles el monte de podarlas y de quitarles todos los males y estarlas regando por esa razón siempre estamos cuidándolas y estamos viendo a ver si ellas están bien y necesitan agua otro punto que quería tomar es que es muy beneficiaria sirve para limpiar la sangre pero hay que controlar la cantidad que te vas a tomar también es muy buena para las raspaduras para las quemaduras etc muchas gracias por escuchar mi experiencia saludos bueno y con esos dos videos le damos protagonismo a nuestro jueves socioproductivo donde ustedes nos han enviado esas fotografías esos videos esos comentarios que siempre vamos a estar mostrando día a día en este tu programa cada familia una escuela pero para hacerlo es indispensable que ustedes nos sigan en twitter arroba familia escuela uno y por supuesto en instagram y facebook arroba cada familia una escuela siempre mencionando la etiqueta cada familia una escuela para que nosotros podamos encontrarlo como lo hacemos día a día a continuación vamos a conectarnos pero desde otras perspectivas gracias a la constitución de la república bolivariana de venezuela que establece como un derecho la educación pública gratuita y de calidad pero además en igualdad de condiciones y oportunidades aspecto que se puede garantizar gracias a la profesora eliceti de gubella que nos va a estar esperando para darnos la modalidad de educación especial bienvenidos y bienvenidas a su programa cada familia una escuela nos encontramos nuevamente en este espacio para llevar a cabo hacia sus hogares actividades para nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales del nivel de educación inicial y educación primaria hoy trabajaremos en cuanto a la educación inicial todo lo relacionado a la rutina de actividades y en el nivel de educación primaria con la preparación de suelos y abonos orgánicos acompáñenme a la pantalla mamá papá es bien importante que sepas que el hecho de que tu hijo esté en casa no significa que está de vacaciones al contrario hay que explicarle que él debe realizar todas las actividades que envían sus maestros diariamente para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza aprendizaje para eso te vamos a enseñar a elaborar un horario de actividades este horario de actividades lo puedes hacer con diversos materiales que puedas conseguir en casa papel hojas con cartulina incluso en la misma computadora las actividades las vas a utilizar haciendo uso de imágenes visuales ayudas visuales que son importantes a la hora de trabajar con niños con autismo y con retardo mental porque van a ser más significativos más motivantes y van a saber qué es lo que van a realizar cuando apenas vean el dibujo que está realizado allí es importantísimo que tomes en cuenta que estas rutinas de actividades van a organizar su tiempo le van a permitir saber a ese niño qué es lo que va a ocurrir después de terminar alguna actividad las rutinas que tú vas a realizar con él van a reducir todo lo que es la ansiedad y la incertidumbre te van a permitir anticipar lo que va a seguir después de una actividad realizada puedes mejorar la comprensión del entorno fomentar la autonomía aumentar la autoestima y es una excelente oportunidad para aprender hablando entonces también de aprender vamos a ver el video de la profesora Yoliver Aponte relacionado con la lengua de señas venezolanas En el nivel de educación inicial se trabajan las siguientes palabras rutina familia aprender haciendo Para el nivel de educación primaria se van a trabajar las siguientes palabras suelo aprender haciendo abono orgánico Gracias profesora Yoliver por enseñarnos cada día las distintas palabras claves en lengua de señas venezolana para nuestros niños con deficiencias auditivas vamos a retomar entonces lo trabajado con la docente de educación primaria relacionada a la preparación de suelos y abonos orgánicos es bien importante y se necesita explicar a nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales la actividad que nosotros vamos a realizar porque de esta manera ellos van a aprender haciendo cuando vamos a realizar el trabajo de la preparación de suelos y abonos orgánicos debemos explicarle el uso adecuado de cada una de esas herramientas de trabajo enseñarles que vamos a utilizar la pala vamos a utilizar alguna carretilla vamos a utilizar arena acerrín porque nosotros vamos a realizar un compost todo eso debemos explicárselo a nuestros niños por otro lado es importantísimo describir el espacio que vamos a utilizar bien sea algún espacio de un terreno o si vamos a realizar alguna compost en alguna maceta por otra parte debemos describir cada uno de los distintos materiales que vamos a utilizar porque es necesario esto porque como vamos a hacer uso de diversos materiales muchos de los niños se disgustan al utilizar estos materiales como el acerrín el estiércol de pollo los residuos de sólidos de alimentos entonces a ellos hay que explicarles los materiales que nosotros vamos a utilizar para poder elaborar ese compost y finalmente conocer las características de nuestros niños niñas y adolescentes ¿por qué razón? porque en el caso de los niños con autismo muchos de ellos presentan dificultades en el procesamiento sensorial el hecho entonces de que ellos puedan tocar con sus manos estos materiales va a ser una situación súper desagradable donde van a poder llorar hacer berrinches pataletas ¿qué hacer? ¿vamos a dejar de trabajar con eso? no podemos utilizar ayudas visuales explicándole a través de imágenes lo que nosotros vamos a trabajar con esa preparación del suelo y de los abonos orgánicos vamos entonces a ver un video que nos tiene una de nuestras niñas del estado Taché buenos días mi nombre es Saria Colmenares y estudio en la unidad educativa especial Torbes estudio cuarto grado y mi profesor es el licenciado Leonardo y aquí en mi casa este es mi sitio de trabajo donde mi mamá me ayuda con todas las tareas y aquí estoy revisando el mapa del estado Táchira con sus con sus municipios y aquí está el mapa de Venezuela con sus estados y aquí aquí está la leyenda y aquí están las tareas que he hecho esta semana chao cuídense del COVID-19 maravillosa actividad que nos traen desde el estado Táchira nuestra niña del nivel de educación primaria excelente muestra y ejemplo de que podemos lograr todo lo que queremos que podemos llevar a cabo cada una de las actividades que nos envían desde este programa cada familia a una escuela porque sencillamente ser diferente es algo común gracias profesora Elisetti de Gubella por compartir todas esas informaciones que nos ayudan a orientar y atender a nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales y o discapacidad afortunadamente vamos a continuar con algunos recursos juegos actividades y canciones muy interactivas con ustedes pero los voy a dejar con la profesora Pia Mejías y Anthony Ramírez en nuestro segmento de recursos para el aprendizaje nos retiramos el tapabocas para conversar en familia complacidos de reencontrarnos nuevamente en tu segmento favorito de recursos para el aprendizaje quien les habla Pia Mejía en compañía del músico Anthony Ramírez hoy es jueves productivo lleno de sabor y amor por nuestra madre tierra madre tierra que nos da nuestro sustento e inclusive vienen siendo custodios de tantos animales vivos que existen aquí como las gallinas que abonan los suelos por eso que el profesor Adolfo Cardoso le compuso la pieza la doctora gallina y dice así la doctora la doctora la doctora gallina se ha ido se ha ido al coloco a escarbar la doctora la doctora la doctora gallina se ha ido se ha ido al coloco a escarbar se fue con sus pollitos de todos y todos los olores que pillando sus canciones acompañan a mamá se fue con sus pollitos de todos y todos los colores y pillando sus canciones acompañan a mamá lombrices poquitos iban apareciendo y los pollos comiendo de aquel rico manjar también comían también comían piedritas y sabrosas semillitas que la doctora gallina les buscaba con afán también comían piedritas y sabrosas semillitas que la doctora gallina les buscaba con afán la doctora gallina y por cierto esos suelos que se cultivan de forma natural nos da unos frutos bastante sabrosos para comerlos de forma rica pues en nuestro país por cierto vamos a ver un video hecho por nuestro reportero estudiantil José Pavón en compañía de la profesora Rosa Novoa ahí en Táchira veámoslo Bienvenidos al estado Táchira les habla José Pavón reportero de la escuela granja olivariana profesor Marco Tulio Rodríguez del municipio Junín hoy presentamos a la profesora Rosa Novoa la cual nos va a hablar de la preparación del suelo y el abono orgánico Buenos días mis queridos niños permítame quitarme el tapado hoy le vamos a hablar sobre las técnicas y la preparación de suelo y abonos orgánicos hablemos del suelo el suelo es un organismo vivo que presenta gran actividad biológica debido a su enorme organismo que ella posee y su combinación de minerales que le dan salud al suelo para que nuestro cultivo tenga un desarrollo y un crecimiento radicular debemos de tener un buen sustrato este sustrato lo logramos colocando una primera capa de garzón una segunda capa de arena y la última capa de materia orgánica cuando nuestra materia orgánica presenta poca cantidad de nutrientes debemos de añadirlo de forma natural en este momento le voy a hablar del bocachi el bocachi es un abono sólido que obtenemos a través de la fermentación este abono es muy fácil de conseguir ya que el resultado lo obtenemos entre 12 a 21 días y sus materiales lo podemos adecuar y conseguir en partes muy cercanas como es la tierra común la melaza la cascarilla de arroz que la podemos suplantar por pulpa de café el estierco o la gallinaza y pasto o monte también tenemos el compost el compost es la descomposición de materia orgánica de frutas verduras hortalizas pastos cáscara de huevos y entre otros en este consiste en agregar materia orgánica agua y tierra removerlo constantemente todos los días hasta obtener el resultado por último tenemos el lombricultivo este recicla los desechos orgánicos en un abono natural donde las lombrices comen de ese desecho y después expulsan lo que llamamos humo de lombriz la más adecuada que utilizamos es la lombriz californiana lo antes mencionado es una actividad agroecológica donde nos ayuda al mantenimiento de los suelos y a mantener nuestras plantas con un buen nutriente gracias por su atención les reportó José Pavón desde el estado Táchira y recuerda las medidas de seguridad usa el tapabocas lávate las manos y quédate en casa espero hayas disfrutado de este maravilloso video y aprovechamos la ocasión para extenderle un abrazo de agradecimiento a la Fundación Monteraz y su director William Pacheco quienes a bien tuvieron facilitarnos una muestra de compost en dos de sus fases inicial y final y de cultivo de lombrices californianas con las cuales se produce el humus como por ejemplo la tenemos aquí viendo ese hermoso video vamos a realizar este recurso denominado abo nuestro que vamos a necesitar tres piezas las cuales van a representar canteros esos canteros van a tener una etiqueta identificando un tipo de abono tendremos también una serie de fichas con los materiales que integran ese tipo de abono por ejemplo si el cantero seleccionado nos dice humus que lleva ajá preguntémonos desde casa lombrices californianas correcto y buscamos aquellas fichas que tengan la lombriz y vamos llenando nuestro cantero también te trajimos la pintura con tierra muy fácil de elaborarla que vamos a necesitar un poquito de tierra seca previamente cernida agua y pega blanca te voy a pedir Anthony que por favor mezcles esos tres ingredientes vamos a empezar por la tierra un poquitico de tierra por acá ajá ¿saben así? ajá perfecto ponemos un poco de agua ajá y entonces pega pega blanca pega blanca ajá todos esos materiales los vamos a unir y cuando tengamos una solución un poco pastosa nos va a permitir dibujar y hacer obras de artes que pueden estar inspiradas en motivos indígenas aprovechando que es el mes de octubre mes en que recordamos el valor de nuestros caciques y cacicas de la patria y bueno vamos a pintar pintemos acá un poquito ajá como por ejemplo podemos hacer una flecha indígena también tú puedes elaborar la imagen que tú mejor desees pero aquí también te trajimos unas imágenes ya elaboradas previamente aquí tenemos una curiara indígena ajá que nos puedes mostrar por ahí antes una maraca utilizada con nuestras comunidades indígenas ok puedes mostrarle a la cámara este hermoso trabajo que realizaste pequeño trabajo ok ajá un tepuy un tepuy y espero que hayas disfrutado en compañía de nosotros este espacio lleno de tradición recuérdate que el mejor abono es querer amar y defender tu patria y nos despedimos al ritmo de la música con la parranda central la mujer del campo así es como vive la mujer del campo así es como vive la mujer del campo de aquí para allá de allá para allá de aquí para allá de allá para acá prepara el conoco y tiende el maíz prepara el conoco y tiende el maíz la mujer del campo siempre está feliz la mujer del campo siempre está feliz así es como vive la mujer del campo de aquí para allá de allá para acá de aquí para allá de allá para acá luego del canto y los recursos para el aprendizaje que caracterizan a nuestra profesora Pia Mejías y al profesor Anthony Ramírez ya es hora de finalizar este programa pero antes tenemos que agradecer a todos ustedes que están allá en casa y que han hecho posible que esta educación a distancia se haga tangible cada uno de nuestros días por eso agradecemos a los estudiantes a los niños y niñas del nivel de educación inicial y primaria por hacer sus tareas con tanto amor por supuesto a los padres madres y representantes por acompañarnos siempre en esa dinámica de aprender juntos como una familia y por supuesto a los profesores y profesoras en todo el país que definitivamente están siendo los héroes y heroínas de nuestra amada Venezuela a todos ustedes reafirmamos el compromiso del equipo técnico de producción que acá desde el estudio 1 de Vive TV hacen un grandioso esfuerzo para que ustedes puedan estar en casa seguros y seguras siempre por supuesto manteniendo el distanciamiento saludable usando de forma adecuada el tapabocas y lavándose las manos una y mil veces porque nunca va a ser suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana por eso nosotros agradecemos que ustedes se queden en casa pero para quedarse en casa les pedimos que por favor se conecten con nosotros las 24 horas del día y los 7 días a la semana y como pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales el Ministerio del Poder Popular para la Educación te ofrece la página web me.gov.be allí mismo puedes conseguir el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be si quieres obtener todas las informaciones y las noticias acerca del Ministerio del Poder Popular para la Educación lo puedes conseguir en Twitter en Instagram y Facebook ¿no te parece maravilloso? pero además también puedes enviarnos fotografías, videos y comentarios a nuestras redes sociales en Twitter puedes conseguirnos arroba familiaescuela1 y en Instagram y Facebook arroba cadafamiliaunaescuela todo lo que nos envíes lo vamos a encontrar siempre y cuando utilices la etiqueta cadafamiliaunaescuela también es importante que recuerdes que tenemos un canal de YouTube donde tú puedes ver este programa una y otra vez y así puedes conseguirlo en la página oficial de esta nueva plataforma para videos que es cadafamiliaunaescuela puedes suscribirte por supuesto a nuestro canal de Telegram donde te van a llegar las asignaciones diarias de nuestros profesores y profesoras ya tienes todas las coordenadas en cuanto a las redes sociales así que yo quiero despedirme de ustedes en nombre de todo este equipo que está aquí garantizando que nos encontremos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde en donde en este tu programa cada familia una escuela dibújame hasta mañana y de 2 de la tarde Gracias por ver el video.